El puerro. El puerro lo voy a limpiar como limpio en mi casa, que luego igual está más limpio para ti. ¿Cómo es? Pues le quito esto, le quito esto y las de fuera. Y luego hay que hacerle una cruz para quitarle la tierra. ¿Vale? Venga, vamos a ir echando poco a poco. Mira. Y ahora... Esto de tierra no tiene nada. Eso crees tú. Mira. Cruz. 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 Y cruz. Debajo del grifo no está todo lo que falta del puerro. No había mucho más, ¿eh? Que no había mucho más. ¿Qué vas a poner esto? Mira cómo era. ¿Esto te lo vas a comer? ¿Eh? ¿Esto te lo vas a comer? No. Pues es que he cortado bien. A ver, amor.